Radar Social Pero chicos, les quiero mostrar cómo fue la llegada a nuestro país de Maluma y al hotel. Radar Social Con una chaqueta, gorra, sillín rasgado, así llegó el afamado Maluma, quien aterrizó en su jet privado Mientras las malumaniáticas lo esperaban en el aeropuerto con carteles y regalos. Somos fans de él, lo amamos, todo por él. Desde muy temprano estamos aquí. ¿Qué te gusta de Maluma? Todo. Desde los trámites de migración, el Pretty Boy se dirigió hasta su hotel donde sus fans lo esperaban. Tal fue la sorpresa que Maluma bajó del vehículo para saludarlas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, te amo Maluma. Maluma, tus fanáticas están acá. ¿Qué quieres decir? Se hace mucho frío, se hace mucho frío. Vaya para la casa. ¿Qué se viene para mañana Maluma? Mamá en el concierto. ¿Ya? ¿Estás emocionada? No te la puedes creer, te agarró la mano Maluma. Sí, no me la puedo creer, lo amo artísimo, no me la creo, estoy súper emocionada. ¿Qué te dijo? Me dijo que también me amaba, le dije te amo y me dijo también te amo princesa. Sí, estoy súper emocionada, no me la puedo creer, la verdad para mí es un sueño y yo lo sigo hace mucho tiempo. La verdad que no, porque decían muchas cosas de él y la verdad que no, no puedo creer que nos dijo, que estuvo con nosotros, que habló con nosotros, aunque sea un momento, pero la verdad muy feliz. Miren la ilusión de las niñas, ahí se encontraba Anaíba Cadíez, la que ganó, ¿no? Es fans número uno de Maluma y me encantó lo que les dijo, chicas vayan a su casa porque hace mucho frío. Qué lindo preocuparse por sus fans, chicos, no cualquier artista lo hace, cuidando a las malumaniéticas. Así es, y son, yo veía niñas de 13 años a 15, ¿no? No pasaban de 15 años. Obvio, son las niñas que están enamoradas y se llama Maluma, ¿a quién no? Porque él enamoró a todas las chicas de conciertos, no había una persona que no estaba enamorada de él. ¿Y saben, chicas, por qué se llama Maluma? Porque no es su nombre. Porque él ama a su familia, dice que es muy familiero y se puso las dos primeras letras de su mamá, de su hermana y de su papá. Qué lindo, ¿no? Maluma. Maluma. Le quedó bien, le quedó bien, me gusta cómo rima. No es que yo quiera hacerlo quedar mal a Maluma, pero yo en vez de decir, chicas, vayan a su casa, está haciendo frío, les hubiera dado unas... Una chamara, se hubiera empezado a vestir. Unos cafetitos. Estaba con sus busas bien abrigaditos, por favor. No, a las chicas. Por eso, pero no podía dársela quizás porque tenía su buena espalda, porque vino con mucha gente, ¿no? Tenía un equipo que cuida de él. Chicas, sopita de pollo voy a hacer, hacer para que no tengan frío, algo así hubiera dicho, digamos. Bueno. Radar Social.